¡George! 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 ¡Ha! ¡George! ¡ metrics ¡George! ¡Giorgio! ¿Can I take a picture Jorge please? ¡George! I'm happy to be back. Are you swe. Are you sweating? ¡George! Sweating, are you? ¡George! 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 ¡Bred! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Left. To your right. This side, dude. And we love you. We love you. We love you. Good place to park. Yeah, let's go.